Por el desconocimiento de todos los que hiciste por River, por haber venido acá, por estar con nosotros. Te queremos dar remedio de la filial, con la de la Copa Sudamericana, ese mídico se toca, edición limitada, esta no la tiene nadie. Bueno, otro regalo, hoy yo estuve ahí pensando un poco, abrirlos para que lo veas, y ahí te vas a dar cuenta, que no al pie estoy con foto de la mía. Los zapatos que querías, al irón. Las flechas, al irón. ¡Ah! Le busaban a la 21, partendo, tranquilo, en tu filetita. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se persone? Y este, bueno, hasta ahí le cargué música una tarjeta de Apple, hay un gistar para que le compre yo este apagón, hijo. Le agradecemos mucho, te esperamos mucho. Gracias, Anél. Gracias. y nada, yo me agradecido, yo estoy súper agradecido, me encanta todo lo que hacen por nosotros, por mí y por todo. Gracias a todos, gracias a todos, agradecer a todos ustedes por así me sentís acá, a Miami en este momento, muy lindo, la verdad que muy agradecido a los chicos, la verdad que encontré un grupo muy hermoso y ojalá que esto siga creciendo y yo voy a hacer todo para que esto pueda ser oficial. Gracias a todos, porque hay mucha gente que es muy fanática, sabemos lo que somos todos los hinchas libres, lo que queremos el club, lo que queremos la camiseta y todo lo que hacen ustedes lo hacen de mi corazón, así que eso tiene un valor muy grande, así que muchas gracias a Bollorio y a Cárdenas. Gracias a todos. Gracias a uno. ¡Bollorio! 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 ¡Suscríbete!